Sí, fíjense bien, y hablando en serio, Venus, estando en Leo, triplo posición, bueno, con los Libra, y ahí mi compañero Miguel y otras personas, fortuna ahora escaseando, desesperación, desiluspar, y si eso es hasta una novela ahí, pues si no tiene cuidado, esa escuadra que ayer no tenían, pues sí, ahora ya se formó, y eso significa que también hasta con Marte está, es decir, los valores, desesperación, alucinación, algo de dinero emocionalmente, un fracaso, un abandono, una traición, o de plano, alguien se alejó de sus vidas, eso va a durar el efecto más o menos 40 días, hasta que, por ejemplo, Neptuno, que es lento, se aleje de ahí, así que, mi amigo René, pues hay que tener cuidado ayer.